Con este mousse de cacao consigue un lujoso bronceado con un tono bronce profundo, sin nastis ocultos. Con una sola aplicación ya puedes ver sus resultados rápido y fácil de aplicar gracias a su formato en mousse. Se desliza sobre tu piel y se seca rápidamente. Sus ingredientes son orgánicos y naturales, sin colorantes artificiales, por lo que no tendrá un color anaranjado falso. Su color es hermoso y duradero para todos los tipos de piel. Según el tiempo que dejas el producto obtendrás un color más claro o un color café o bien un tono más profundo oscurito. Ah, y no nos olvidemos de su magnífico aroma, muy sutil a chocolate. Así que no tendrás un desagradable olor a bronceado químico, para nada. ¿Cómo debes utilizarlo? Exfolia 24-48 horas antes de su aplicación. Aplica abundantemente y de forma uniforme sobre la piel seca y limpia. Si tienes que repetir, ¿por qué dudas? Si no te has aplicado el producto en una zona en concreto, repite sin dudarlo. Es una espuma muy ligera que será de muy fácil aplicación. Empieza siempre por los tobillos y hacia arriba. Lávate bien las manos después de su uso. Si deseas un bronceado con un tono café, en una hora aproximadamente será suficiente. Te lo aplicas, te das una ducha y listo. Si deseas un bronceado intenso, déjalo unas 4 horas antes de lavarte. Ten en cuenta que el color se desarrolla también unas 24 horas después. Para una magnífica piel bronceada, sin el olor típico del autobronceador artificial y sin el riesgo de verse naranja, superlindo, superlindo, nos encanta, estamos.